Con el delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba, hablando del tema de la mina del Cubo, la mina de Endabor Silver, ahí en la comunidad guanajuatense del Cubo, y esta contaminación a un pozo de agua con polvos provenientes de las presas de Jales. Vamos a ver qué dijo Humberto Navarro de Alba, delegado de Conagua en Guanajuato. Un equipo especializado, estoy buscando hacer este trabajo conjunto, en este caso con la Profepa, que tiene competencia ahí, precisamente por el tipo de residuos que están utilizando ahí, y seguramente hoy por la tarde tener resultados. No puedo aventurarme en este momento a decir nada más, más que la visita a la Conagua se está realizando seguramente en este momento. ¿La acusación de los habitantes de ahí que el agua está contaminada, es real? Bueno, yo decir si es o no real sería arbitrario hasta no tener los informes, pero solamente hasta no tener precisamente los estudios de calidad del agua. ¿Cuántos los tendrán acá? Bueno, pues nosotros ahorita seguramente entre hoy y mañana estarán haciendo los muestreos, los muestreos no es más que sacar una muestra y poderlo mandar al laboratorio para poder tener con claridad si existe o no contaminante. ¿Ustedes estarán mandando, no sé, coordinándose con el municipio y el Estado para matar agua? No, no solamente con el municipio, sino con la Profepa para efecto precisamente del trabajo de verificación y de supervisión, pero en el caso muy particular con el municipio, nosotros hemos puesto a su disposición algunas pipas para poder precisamente distribuir el agua donde haya necesidad de hacerlo. Yo hablé con el alcalde. ¿Mándeme? ¿A partir de hoy sería la...? A partir, digo, no me han dicho nada, no me han dicho nada, pero yo ya lo comenté con el señor presidente municipal, si él requeriría de eso, por supuesto que están los equipos especializados. ¿Ustedes ya tenían conocimiento o...? No, 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 esto es para mí, es nuevo, no tenía conocimiento, pero en la independencia de que sea un asunto o no nuevo, nosotros ya estamos actuando y ya está el personal. ¿En el caso de que encuentren esos metales de jales, habría solución...? Corresponde a Profepa, eso corresponde a Profepa. Nosotros monitorearemos el agua, le diremos qué es lo que hay, y Profepa, por el tipo de residuos y material que corresponde en este caso a Profepa. Bueno, pues una rápida respuesta de la autoridad federal, esperemos que tenga consecuencias. Hasta aquí llegamos con la información.